¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olé! Se merece ser campeón, ponga huevo, un llorario, ponga huevo, un corazón. Esta entrada se merece, se merece ser campeón. Se va a la llanera con el culo roto, mirá, 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 sacale una foto. Se va a la llanera con el culo roto, mirá, 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 olé, olá, olé, olá, olé, olá, olé, olé, olá. Oles son todos los judaos nunca más